Trato de entender cómo hacerte yo feliz Y no logro encontrar la herramienta necesaria Para que no te vayas y tenerte junto a mí Y así siempre es feliz Yo quiero estar contigo y no lo estás notando Yo lo quiero en el tiempo, no te estoy amando Habla claro, nena, dime si algo está pasando Si el idiota ese de nuevo te está enredando Quiero estar contigo y no lo está entendiendo Mami, esa es la bestia y yo el daño te está haciendo Si tú te enamoras de eso yo lo entiendo Estoy cansado de escuchar el mismo cuento ¿Cuántas lágrimas tienes que brotarle? Pa' que entienda que es estúpido, mami, no vale Si me pide que me marche yo voy a alejarme Prefiero olvidarme, mami, antes de olvidarte Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abra tu mente y luzca inteligente Yo no la quiero, yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre Yo quiero estar contigo y no lo está notando Todos los días a tu teléfono te estoy amando Habla claro, nena, dime si algo está pasando Si el idiota ese de nuevo te está enredando Yo quiero estar contigo y no lo está entendiendo Mami, esa es la bestia y yo el daño te está haciendo Si tú te enamoras de eso yo lo entiendo Estoy cansado de escuchar el mismo cuento Meses de historias de atrás va adelante El mismo cuento, la cinta de antes Soy el mismo chico que te ronda Esperando que tu corazón responda Es que Tengo la cura y no puedo sanarte Tengo el destino, puedo descontarte Bete bebé, mete la mente Que yo te quiero pa' siempre Es que la vida solo es una Ir aquí a la luna Con ella te caíste ¿Por qué hiciste? ¿Acaso? No se nota que Dios quiere estar contigo y no lo está notando Todos los días a tu teléfono te estoy amando Habla claro, nena, dime si algo está pasando Si el idiota ese de nuevo te está enredando Quiero estar contigo y no lo está entendiendo Mami, ese es la bestia y yo daño te está haciendo Si tú te enamoras de eso yo lo entiendo Estoy gozado de escuchar el mismo cuento Voy al 110 y lo único que me detiene Es el tonto de tu novio que te entretiene Declarito que en tu corazón a mí me tiene Soy el chico de la vez, tu papi, tu nene Ese cuerpo tuyo que me hipnotiza a lo lento Lo pones deprisa, me hice adicto a tu sonrisa Y pa' tu corazón cotizo una visa Aplasta la uva para hacer el vino Cato a fula, la mata su morenito En tu historia el amor es un mito Y si te robo un beso no es delito Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abre tu mente y look inteligente Yo no la quiero y yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abre tu mente y look inteligente Él no la quiero, yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre No es que no quiera, pero es que Él fue el primero Papi, tengo miedo que me lastimen de nuevo Me gustaría estar contigo Pero no voy a poder Mejor malo conocido Que bueno por conocer Ya no me toca Ni me provoca Hasta olvide el sabor de su boca A veces me pregunto si tiene otra Mejor no se imagina que me siguen loco Y que más Pablo si el gobierno te aprieta Tampoco a mi muñeca Tampoco a mi muñeca Yo sé que por mi mete la vuelta completa No es dincial que en la cama Berma la glopeta Y un proveedor extra en la gaveta Y esta no es la vida que pa' mi quería Droga, llanamiento, crimen y maleantería Que yo quería un noviecito pa' mi namá Que me llevara pa' la disco siempre a perrear Toda la noche farrear, pegadito bailar Pero tú siempre te tienes que cuidar Que yo quería un noviecito pa' mi namá Que me llevara pa' la disco siempre a perrear Toda la noche farrear, pegadito bailar Pero tú siempre te tienes que cuidar Me aguante que el gobierno me allanara Según tu lógica yo debo de estar clara Papito tú no sabes to' lo que anhelaras Y una foto tuya sin tapa de la cara Usted hacía mucho descarado A ti te duele tu orgullo Que otro se coma lo que algún día fue tuyo Pero ahora mismo yo ando cara Aquí cualquiera no mete su cuchara Y tú pensabas que tu polvo me faltaba A ti no es el único que se le para Por pretendientes no, por pegues no, por polvos no, por esto no, 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 no Si ando puncha, cala, calaca, bon, 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 bon En el baño, en la cocina, en el carro y en el sillón Los mares tienen el mal gesto Cuando se van quieren que uno le guarde el puesto Y como no andamos en eso, tienen que copiar esto Marido muerto, marido muerto Tú fuiste montando la escena Pensando que yo iba a estar en cuarentena Si ahora que yo ando de buena Y como estoy bien buena Mira a mi cama Si ella se loco porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó una mala lección Pa' lo que tú le diste, ahora te la das de loco De que nada hiciste Si ella se loco porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó una mala lección Pa' lo que tú le diste, ahora te la das de loco De que nada hiciste Valora a tu pareja porque cuando no está Pierdes tu hombría y no paras de llorar Eso te pasa por dedicarte a lastimar Quedaste solito, ya no mires para atrás Los gritos que en la calle tú siempre le dabas Ahogado con tus lágrimas no van a ser barradas Sé que con los mismos ojos yo no te miraba Era la mujer que por ti su vida daba No es tarde ya porque ya ella se fue No lo busques, no lo llames porque no va a volver El tiempo ha avanzado, no va a retroceder Sácate de la cabeza, para eso fuiste Y si ella se loco porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó una mala lección Pa' lo que tú le diste, ahora te la das de loco De que nada hiciste Si ella se escapó porque lo quisiste Fuiste un mal hombre y el corazón le erizó una mala lección Pa' lo que tú le diste, ahora te la das de loco Pobre que nada hiciste Se prendió la fiesta Se prendió, se prendió, se prendió Esta fiesta no se acaba, acaba de comenzar Si el DJ pone la tanda, algo aquí se va a formar Oh ma' sí que sí, gózate chichi Y si tú quieres bailar lo bueno, entonces se baila así Si tú quieres bailar lo bueno, se prendió la fiesta Se prendió la fiesta, se prendió, se prendió, se prendió, prendió Fiesta, 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 fiesta plena pa' que todo lo bailes, desorden y guaran el aire, las mujeres moviendo cintura, que bailan, que lo curan, nadie me daña mi fiesta, nos vamos hasta que amanezca, desorden los frenativos, hay grandes mujeres pa' los pelados. Pum 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 Y a mi mamá la chica me tratan de puta Si al final lo que no mata se disfruta Y me mantengo en mi ruta Te digo la envidiosa y la bruta Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que tengo Ese es tu propio problema Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que hago Adivina Ese es tu propio problema Quieren ver mi caída Pero aquí sigo de pies Quieren que deje a mi novio Sigan soñando bebé El trauma te tiene loca Sácame de tu boca Yo ando en otra nota Chamaco, ando sayayin El trauma las tiene loca Desde que te operaste Mira que provocas Escuchita, andamos caótico Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que hago Adivina Ese es tu propio problema Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que hago La boca suerte La boca suerte Ese es tu propio problema Me dejaste sin aire Por ti aprendí a aguantar la respiración No quería dejarte No quería dejarte Pero tú fuiste asfixiando la relación Todo en exceso es malo Y el amor no es la excepción Que pena contigo Será lo mejor Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora si la entendí Si la entendí El amor no es así Chao que te vi Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora si la entendí El amor no es así Chao que te vi Es que yo también me canso Déjame ser A la real nadie es santo No hay peor ciego Que el que nos quiera ver Y yo no me voy a quedar No es culpa mía Tu inseguridad A veces uno se va a estrellar Y en vez de frenar Acelera Mejor tiremos la toalla Si tu amor aprieta No es mi talla Tiremos la toalla Si tu amor aprieta No es mi talla Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora si la entendí El amor no es así Chao que te vi Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora si la entendí El amor no es así Chao que te vi Dejar de beber Dejar de fumar Dejar de quererte que más queres Y cuando hay un mal marido Siempre hay un guagamante No me digan zorra Ah ¿Por qué? Yo Quemo a mi y dos más Si en la calle el ta hat 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 Y yo que soy la de la casa No la toca A la de la casa no la soba Toda mujer abajo Quiero un bombero Si eso solo no se moja Eso solo no se moja Solo no se moja Toda mujer abajo Quiero un bombero Si eso solo no se moja No se moja Es que tu maridito Con la de la calle Está hat Y en la casa flat No te toca no na Ah ah Y tú quieres un loquito pretty Que Gregey de ser motel crispy Que han chopado red en la city Y las corras todas como un titi Y no le metas mente Que tú no vives de la gente Si todo no ve que anda malo en la banca Tienes un suplente No me digan zorra Porque yo Quemo a miridos más Si en la calle el ta hat 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 Y yo que soy la de la casa No la toca A la de la casa no la soba Toda mujer abajo Quiero un bombero Si eso solo no se moja Eso solo no se moja Solo no se moja Toda mujer abajo Quiero un bombero Si eso solo no se moja Cuervo o perro La lucha y que es un poco escurri La máxima y que es la que no se mía La estrella en labia En príncipes azules cuentos y magia Todos me la hicieron y me llené de rabia Ahora yo soy la que quema Y no quiero ir ya en tardía Aló Todos tienen que cogerla Sé que no van a entenderla Mira papi yo también se hace la La boba ahora es la mala de esa Sigan durmiendo de ese lado Si que el hombre siempre es caparao Si ranta se ha suicidao Porque lo convertimos de perro avenao Se perro avenao Se perro avenao Se perro avenao Se perro avenao Lo convertimos de perro avenao De perro a venado Y lo convertimos de perro a venado Y con nueve de área que define y define Y anda malo en defensa si así mismo recibe Si su récord afronta Diez goles a favor pero vente en contra Y tú lo ves que se desbocas Y que abocas y al hecho que todos los queman Porque andan con pura loca Mamando por carambola y tú lo ves Y que son chetas yo me burlo y lo dejo en su nota Y me tomo la rosada Ando viviendo como si no pasa nada Por pura veterana fui aconsejada Ay, mejor que mona que quemada Y sigan durmiendo de ese lado Y que el hombre siempre que ha parado Si cantan su asustidad Porque lo convertimos de perro a venado Que sigan durmiendo de ese lado Pero tienes que esperarme Deja de ignorarme Y verás que muy bien voy a portarme Cuando quieras llamarme Ojalá no sea muy tarde Ojalá, sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso Ojalá Sé que tú me quieres mucho Papi no digas eso Pero cuando el celular me escucho Te pones super intenso No sé ni cómo hablar Porque siempre al final Haces todo lo que venga en gana Y eres la intensidad Que me tiene al borde de un colapso Soy muy directa y a veces me paso No quiero ser gracia de ningún payaso De aquí cualquiera no muerde un pedazo Pero es que yo Aún no entiendo esta relación Pero es que tú Aún no captas la situación Ojalá Ojalá Sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso Ojalá Sé que tú me quieres mucho Papi no digas esto Pero cuando el celular me escucho El código El código El código El ancho le haré Ayuri Conocí a esa chica Era muy bonita Se rumora en la calle Que a ella le gusta hacer travesuras Lo que pasa es que yo soy prohibida Pero contigo siempre me activo Su hombre le compra ropa Pero yo soy el que la desnuda Solo dime cuándo y dónde Que yo te paso a recoger Tiempo no voy a perder El tiempo es oro Por eso hay que aprovechar De esta no te vas a escapar Solo dime qué quieres hacer Si tú sabes que conoces mi punto G Así que vamos de una Cero trauma, cero estrés Si tu novio sale a las tres So aprovechemos Y nos vamos a comer En tu mente siempre me vas a tener Conocí a esa chica Era muy bonita Se rumora en la calle Que a ella le gusta hacer travesuras Lo que pasa es que yo soy prohibida Pero contigo siempre me activo Su hombre le compra ropa Pero yo soy el que la desnuda Ok, let's go to a park No I will serve and go to that Many kiss me at if you The better part We left it to the last Ok, what you name My name is Andrew Day Yeah, yeah Yes, pretty My one is K Shell, me see you in a video When you move it good, baby Yes, me have to do it good No, don't come up I make mi patillo All right Tengo que hacerlo bien Bajar y subir Y que mi nalga brinque Conocí a esa chica Era muy bonita Se rumora en la calle Que a ella le gusta hacer travesuras En piso 4, habitación 30 en el mismo hotel Uno a 60 de estatura pelinera Ya tiene el nivel Mírala Clases de mentira Me crees idiotas Arrasas el premio Nobel No llegues a casa chupeteada Ponte el polvo de piel Y dile a él Que si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío Si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Si ese jabón siempre anda borracho Que en los tesoros me sorprende Dale mientras tanto aprendes Que tú lo quemas y por ende Que no lo amas Y si no lo de a quien te entiende Que vuelvas a mi cama de nuevo Que yo esté libre Te tiene en la medida En mi calibre Tu estado sexual Yo lo hago que se equilibre ¿Qué hay pa' bebé? Corona y Cuba libre No soy de la high Soy del ghetto Un raka que mueve fino El Messi pa' los meninos argentinos A los haters como tú Lo adivino El rispe pa' la cuella Y en torremolino Mami, dime ¿Qué hay pa' mí? Vuelve y modelame, mami Dile que te apuesta pa' mí Estoy pa' patrón Ni amiga no me honbra a mí Yo soy de la high Soy del ghetto Un raka que mueve fino El Messi panameño Y no es argentino Y que se quede entre nos La máxima, el Z Y el puto Wescof Papi, dime ¿Qué hay pa' mí? Vuelve y modelate, papi Quítame el hilo, hermaní No soy caso Pero yo te quiero pa' mí Si no se dio Fue porque se odió Que no se meta en lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío Si no se dio Fue porque se odió Na, na, na Que no se meta en lío Que ese culo es tuyo Como el de Antonella Es del lío Lo que hacemos es un filmen Es más, le estamos haciendo un favor Que lo envidioso deje en el chisme Que ella no siente nada por vos Pura chingada lo que sale de tu boca La neta, wey Que la está radiando por el LA Que lo que siente es fake Que Biggie encontró a su fake fake Que aquí te tengo como tú querías Fumando un blunt y tomando un par de frías Que carajo, si él también te la hacía Chuch, no pecho a la policía No soy de la high Soy del ghetto Un raka que mueve fino El Messi panameño y no es argentino Y que se quede entre nos La máxima, el Z y el puto West Coast Mami, dime que hay pa' mí Vuelve y modelame, mami Dile que te apuesta pa' mí Estoy pa' patronearme y gáname un Grammy Dile al que Si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta en lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío, mío Si no se dio Si no se dio Fue porque se jodió Na, na, na Que no se mete en lío Que ese culo es tuyo como el de Antonella's de lío Més Con el mío desde la high Cuando lo hicimos en tu casa y no vio tu mind Sígame que yo te sigo Dile a ella que no soy YouTube Para que yo tuve algo contigo Todo es el locura y esa cosita que hacíamos Como hasta sin querer nos desvestíamos En mi carro o en tu carro nos comíamos Yo fregando los cerrar y tú ensuciando los trastes Te di razones y tú nunca razonaste Me empuenta en el Kia con mi mente motrosa Hay otro que cuando tú no estás maliste Lo siento mi bebé Te puse a tomar de té Te dormí caca nene y lo que fue Me acosté con tu amigo Y bien rico se mueve, se mueve El que dice ser tu amigo Repite todo lo jueves Allá tú y tú te vete Me acosté con tu amigo Y bien rico se mueve, se mueve Mujer sabía nunca se desbocar Él me toca como tú no me toca Pues si tú crees que desbocándote a mí me duele Cuando me veas con otro a mí no me celes Eras el titular en los once de la cele Ya que se invirtieron tus papeles Cool, si un chata no llora Pata contigo pasó, me quedo sola Con él fue de pecho, conmigo fue de cora Pero si conmigo tú ni tres minutos demoras Y si la hiciste es cool, normal También la puedo hacer Es un capricho de la boca pa' afuera No fuiste es la última ni la primera Para estas dos estupideces Que él lleva maquinando te hace meses Lo siento mi bebé Te puse a tomar de té Te dormí caca nene y lo que fue Me acosté con tu amigo Y bien rico se mueve, se mueve El que dice es tu amigo Rapita todos los jueves Quieren que yo sea su lady A todos les hago caca caca nene Me escriben baby, 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 baby No estoy alimentándole la boca al lady Vienen con la misma liriquita Mami sabe que estás bien bonita Dime por qué estás tan solterita Te digo yo no cambio esta soltería Por favor Na, 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 na Tu viecito Na, 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 na Uruguayito Na, 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 na Yo no soy relajo de nadie Dicando serio Na, 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 na Todos son unos fucking perros De lo que no creen en el amor Saque mi tim No creo ni en regalos Ni en palabras bonitas A la chica San Valentín Antes como lloraba Ayer era rosita fresita Por eso llego a su fin Es que me hacía llorar para sufrir No la entenderán Yo nunca la entendí La mía acá ya la cogí Ahora no preguntan por qué soy así Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chica los brazos Me quedo con los reales Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chica los brazos Me quedo con los reales Perros Perros Sigan ladrando que no escucho Pa' que una relación Si yo con ninguno lucho Detrás de mí uno paré Y en mi bolsillo los reales Salud Por el que algún día le creí Que viva el amor para bien lejos de mí Si que si Llorando fue que un día aprendí Que el amor no es pa' mí Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chica los brazos Me quedo con los reales Me quedo soltera Haz lo que tú quieras Que el amor me vale A la chica los brazos Me quedo con los reales Ahora los manes como lloran Porque somos las mujeres Las que nos enamoran Nubiecito pa' qué Pa' qué Si yo muevo sola Ve Esto no se trata de querer El que quiere puede Cuero conmigo Caca nene Quiero ver el amor no eres De la chica la mía Y acudir Mi yeyesita Mi loquita La que prende el looky Tiene a su yeyo Pero prefiere al cara de Chucky Al de la barraca Al de la multi El que prende el mumuti Ella disfruta los bombazos A los call of duty Juegos de pijama Chocamos sin lana Dice que mamá no quiere Pero ella lo mama Mi zorra en mi cama En la calle mi dama Siempre que peleamos Un buen polvo lo sana Yo no DJ Emanuel Emanuel Porque Si la pierdo No la volveré a tener Tus viejos no saben Que le doy tu estita A su baby Que sigan soñando Casarte con William Levy Tú y yo sabemos Lo que hacemos Aquí no hay freno Si eres mi droga Que me mate tu veneno 512 Que te déjense tú Que tú te asetió con click Que tú eres mi lilo Y que soy tu stitch Que tu novia es un artista Y que tú no eres ni una bitch Como el kid making money El sueño es por rich Mami yo no quiero problemas Con tu mama Dile que tú fuma Que chupa Y mamas Que saben ellos de amor Si tú me amas Soy tu chulito como Yeezy Tu miembro como Yeezy Tú to' amo Ay eso que no eres peasy Que carajo Si tu maíz te prohíbe Yeezy Te acabas a las 3 de la mañana Y take it easy Soy tu rostar Como boss malo Soy el compas Sentí malo Siempre Gucci Como Lil Po Tu chulito como Yeezy Tu miembro como Lo que si no andan checkin' Así que ponte el vini Ponte el pantaloncito Al que me gusta el skinny Con ese culo El cachete Eres más mini Pendiente que el que Te va a recoger Mussolini Ponte en esto Estás en Tucci Tú y yo somos Gucci Deja lo que me están Fica y que hablen bullshit A un fetaminas Ya fucking sobredosis 512 pa' salir de esta psicosis Diles que yo Yo estoy puesta pa' ti Papi tú solo di que Si que no termino Termino Diles que yo Yo estoy puesto pa' ti Mami tú solo di que Si que no termino Termino Soy tu rostar como Post Malone No soy el compas Sentí malo Siempre Gucci Como Lil Po Tu chulito como Yeezy Tu miembro como Easy Soy tu rostar como Post Malone No soy el compas Sentí malo Siempre Gucci Como Lil Po Tu chulita como Yeezy Tu miembro como Easy Este culo tuyo Como el de Shakira De Piqué Donde te note raro Te monto el satélite Tu amigo te van A hablar mal de mí Así que No le prestes atención Que soy tu novia Y que Siempre la boda La cancela Ellos me odian Como odian Amadura en Venezuela Soy yo quien lo consuela Y le tengo una buena noticia Sobre que De pronto Nunca te dijeron que fui buena Buena amiga Buena amante Buena compañera Pero no daño la pena A veces un cambio de ritmo Más cola Más pecho Más fotos Sin filtro En DM En Snatcha Dejamos en vista Y los novios Ajeno Mandando botella En la disco Y el DJ Los DJ de la moneda Ahora soy panita Del que vende Ahora yo soy la que enrola Y lo prende Y la que no quiere novio Quiere vacilar Nama Quiero a nadie Que le diga nada Amigo frío No gaste su baba Que yo me quedare Soltera y cotizada No quiero novio Quiero vacilar Nama No quiero a nadie Que me diga nada Amigo frío No gaste su baba Que yo me quedare Soltera y cotizada Me tomo la mitad De la tableta De zapatillitas Que venden sin receta Mi amiga la alcahueta Me dice muñeca Dale que tu estas rompiendo La discoteca Con un trajecito corto De diseñador Zapatitos de boutique Que son Christian Dior Cartera Michael Kors Sin perder Es la muria en el lista Hasta make up Ando Viva Fina Rica Sola Paso Whisky A la roca Plancha Uña Y mi rola Estar soltera Esta demora Y la No quiere novio Quiere vacilar Nama No quiere a nadie Que le diga nada Amigo frío No hace su baba Lo que están hablando De ti Dices que no Pero sé que sí No te creo esto Sabes que te amo Y que estoy puesto pa' ti Te andan diciendo Que estás sufriendo Que estás sufriendo Si soy perro Me quedo soltero Si lo están diciendo Es porque están viendo Que tú eres bien perro Te juro que ya no estoy pa' esto Todo esto es mentira Ay, yo no creo eso Pura mentira Ay, yo no estoy pa' eso Pura mentira Y más mentira Y pura mentira Los pajaritos cantan Y Pinocho Más mentira Dice No me digas Que no Que sé que lo hiciste Y no te engañes Diciendo que me amas Si tú y yo sabemos Que hay otra en tu cama Estoy clarita Sé que con otra te viste Quizá contigo pase la madrugada Pero cuál será la perra Que te espera por la mañana Yo todo lo sé Mentira Sé que la tienes Agrega con otro nombre En tu cel Ay, que te vaya bien Si de perro a ver No te convertí a ti también Uy, cinta no, bebé Te andan diciendo Que estás oyendo Que estás hablando Si soy perro Me quedo soltero Papi, yo sé que Cansada del problema tuyo Siempre estás en la calle Si tú fluyes, fluyes El plan era que tú fueras Pa' mí, yo tuya No me aprovechas De eso, deja tu bulla Lo que pasa es que el trabajo No me lo permite Lo hago pa' comprarte Lo que necesites No quiero discutir Mami, mejor evite Mejor evitemos Si ayer peleemos Hoy volvemos Solo recuerda Cuando en cama nos comemos Tú me decías Que no paren No, no, no Papi, no vas a ser siempre Mira que yo estoy consciente Que si tú no vas a estar pendiente Entonces tengo que dejarlo Desde la mañana yo en la casa Y tú afuera No te engañes Porque no soy ni una cualquiera Nunca escucho una queja tuya Una bola afuera Pero recuerda que a la mujer Tienen que atenderla 24 horas y hasta en mi casa Encerrada haciendo nada Dime qué te pasa Y no tenerme de payasa Porque pueda que te queme Ya soy la mala desgaciada Por tu freno y tu familia también Evitemos esos momentos Y a la cosa bien El tiempo que no me toca Ni me quita el sostén Que tu cosita ya no es lista Y dime mami, ven, ven Por tu freno y tu familia también Evitemos esos momentos Y a la cosa bien Mejor evitemos Si ayer peleamos Hoy volvemos Solo recuerda Cuando en cama nos comemos Tú me dices que no para No, no, no Papi no haces siempre Mira que yo estoy consciente Que si tú no vas a pendiente Entonces tengo que dejarlo Oh, oh Ya dejo la bulla Deja de ese dramatismo Vengo yo a te radicar La emoción es lo mismo Trigo yo a tu leo Prenda el bucho Lo hago a mi En el gato se rumora Y en la cama voy con el foco Es de rumora Que un chacal como llora La situación está mi Suena Subiendo la bola Que siga corriendo Baby, baby No me avales el cora No, no me avales el cora Yo pensando en ti Tú temo eres por él Me levanto y lo primero Que busco es el cel Esperando ver de ti Un chat o una llamada Pero nada de nada No quieres enamorarte Y te doy la razón Malas experiencias En tu antigua relación Por confiar te hicieron Pedacitos del corazón Lo sé Y sigo de necio Ya yo no creo en eso De que me ama Y me tiene un queso No, no, no No mato por eso Tengo la furia activa Pa' el hueso Conozco bien Demanes como usted Por eso en este juego No vuelvo a caer El cielo y las estrellas Me empiezan a prometer No, mejor quedamos de frente Que esto se rumora Que se rumora pa' ver Que un chacal como llora Ahora sí podemos ser amigos Ya está corriendo la bola Que siga corriendo Baby, baby No me avales el cora No me avales el cora Mami, ¿cuándo me vas a dar chance? De que tú y yo tengamos un romance Quiero darte todo lo que también alcance Sabe que estoy en la yesca Sumando con los parces Quiero darte claro, papi Y tú me gusta también Yo no quiero entregarme a ti Porque tú no quieres Tórtate bien Por eso que te tumban De los retenes Porque tú eres muy intenso A cada ratito te caes preso Mami, ven dame un beso Que me alejaré de tono eso Yo que tú eres muy intenso A cada ratito te caes preso Me caigo preso Mami, ven dame un beso Que me alejaré de tono eso Dicen que yo soy un chacal Por mi consumo personal No quieren que seas mi guión Dicen que solo tengo un final En cárcel, cementerio, hospital Tú no puedes pisar varios territorios A veces pienso que está cerca tu velorio Los comentarios de mi amiga los odio Dicen que me busco otro novio Dicen que tu destino lo voy a derrumbar Y que en cualquier momento El gobierno ni me puede tumbar Hace mis días que te tienen Es que te tengo talla Y su vida nunca le pagan nada Porque tú eres muy intenso A cada ratito te caes preso Mami, ven dame un beso Que me alejaré de tono eso Yo que tú eres muy intenso A cada ratito te caes preso Mami, ven dame un beso Que me alejaré de tono eso Mi favorito es A el que le puedo decir mi amor A el que nunca a mí me dice no Por el que siento un amor sincero Es la que puedo llevar de paseo Es la que cumple todos mis deseos Que día a día me hizo un te quiero Y le respondo con un lindo beso A la que goza mis alegrías La autora y reina de mi vida A la que llamo esposa mía Esa es mi favorita Sin ti ya no existe el amor Si yo no soy contigo no tengo inspiración Y sin ti ya no existe el amor Hiciste que la tierra se volviera al cielo Y sin ti ya no existe el amor Si yo no estoy contigo yo no puedo vivir Sin ti ya no existe el amor Hiciste que tu cuerpo fuera mío sin song El beso de cada mañana Siempre repites que me amas Las velas terminan en la cama Con mi caballero y yo tu dama De la manera en que me haces reír Tú no eres todo pa' mí Sin ti yo no podría vivir Para que acarrenlo a todos si eres todo pa' mí No eres de pelear y si se maten conmigo Tú eres violento Yo siento parte de mis sentimientos Siempre conmigo eres muy atento Y no tienes un vicio donde el corazón Me estás sin descender Por maría suelo Vamos ganando la mente No sé qué me hiciste y lo supriste hacer En tu historia ahora yo soy la mala La que te enamora y luego te engaña Después de tenerlo todo quiero que te vayas Yo soy la cupida de los canallas En tu historia ahora yo soy la mala La que te enamora y luego te engaña Toda la noche te esperé Ya son las doce y mi mente comienza a jugar también En un juicio donde el corazón Grita que es inocente Por maría suelo Va ganando la mente A veces uno mismo se miente En tu historia ahora yo soy la mala La que te enamora y luego te engaña Después de tenerlo todo quiero que te vayas Yo soy la cupida de los canallas En tu historia ahora yo soy la mala En tu historia ahora yo soy la mala La que te enamora y luego te engaña Después de tenerlo todo quiero que te vayas Yo soy la cupida de los canallas Y quiero que te vayas En el amor ya yo tiré la toalla Perdí el corazón y aún no me lo vayan Uno se enamora y siempre le fallan Y quiero que te vayas En el amor ya yo tiré la toalla Perdí el corazón y aún no me lo vayan Uno se enamora y siempre le fallan La noche era fría Yo sola y tú en otra cama Entendí que con el tiempo el dolor se sana Hoy bendigo a la perra que se encuentra en tu cama A quien amarás mañana Tengo los dos pa' enamorarte Con mis palabras puede ilusionarte Soy una droga que no puede sacarte Ahora me río si primero te burlaste En tu historia ahora yo soy la mala La que te enamora y luego te engaña Y a ver de tenerlo todo quiero que te vayas DJ Grey pone el ritmo que esta le va Al hombre que no le gusta baja Si dices que tengo rica la cosa Entonces pruébala con la boca El que no baja ella Ese es un polvo a media Tú ponte serio que la guía le son seria El que no baja ese es un polvo a media El que no baja ella Ese es un polvo a media Tú ponte serio que la guía le son seria El que no baja ese es un polvo a media Un polvo a media No sé por qué tú eres así No sé por qué tú eres así Te gusta que yo baje y te haga el dore mi salivita Lenguita en tu mai Y te suelto tu reggae bro Bye 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 Porque si yo te hago el favor Tú también tienes que hacerlo mi amor Si yo canto también vuélvete un cantautor Y hazme un la 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 en sol mayor El que no baja ella Ese es un polvo a media Tú ponte serio que la guía le son seria El que no baja ese es un polvo a media Un pol El que no baja ella Ese es un polvo a media Tú ponte serio que la guía le son seria El que no baja ese es un polvo a media Un polvo a media Tú ponte serio que la guía le son seria Ese es un polvo a media Ese es un polvo a media Tú un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia Tarizunzun Por eso que contigo este tiro no boom Y tú un bandido como un hombre fiel en el planeta No existes aún a tu historia Tarizunzun Por eso que contigo este tiro no boom Que si me quieres pa' una relación, que su palabrita le sale del corazón Papi, ya no se vive de ilusión, así que pasa la rocola y otra con esa canción La vez pasa lo dije, ahora me toca a mí, que tú pensaste que tú me ibas a definir Conmigo frente a tus amigos te ibas a lucir, ni rey de amor, ni labia, nadie puede vivir Te ves muy bien y todo, yo no te lo niego, para bandidos como tú, mis ojos son ciegos No pierdas tu tiempo tirándome tus torpedos, que es la asignatura del amor, ya yo no me quedo Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta, no es ese aún, a ti es para estar y su, por eso que contigo ese tiro no hubo Y tú, un bandido como un hombre fiel en el planeta, no es ese aún, a ti es para estar y su, por eso que contigo ese tiro no hubo Ahora yo estoy por el money, fucking love, y nadie me para a mí Yo no creo en love, it's my time, y en la mano tengo mi night Tiempo de Rihanna con Chris Green, no me ruegues please, y que nadie se meta en mi life Yo te llamo en la dealer, una rosadita bien cruel que me active, dile a tu bosque que hice esta, pa' que to' lo que to' se me encienda, si las solteras estamos de fiesta DJ Emanuel 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 Yo te llamo en la dealer, una rosadita bien cruel que me active, dile a tu bosque que hice esta, pa' que to' lo que to' se me encienda, si las solteras estamos de fiesta Y en la dealer, una rosadita bien cruel que me active, dile a tu bosque que hice esta, pa' que to' lo que to' se me encienda, si las bandidas estamos de fiesta Papi, este es mi tiempo, este es mi momento, y nadie me detiene a mí Ahora yo estoy por el money, fucking love, y nadie me para a mí Yo no creo en love, it's my time, y en la mano tengo mi night Tiempo de Rihanna con Chris Green, no me ruegues please, y que nadie se meta en mi life Ahora me andan buscando, tengo el iPhone sonando, rumores están rodando Yo sigo facturando, estamos viajando, envidia dando, y de nadie nos estamos dejando Si o que press, produciendo J-Press, la cuchita, la del pelo rizo, el connery Nos estamos tallando, estamos viajando, ando Yo doquier, Mussolini, Mussolini, la máxima bandera, lo del momento Dímelo a Alexei Máxima, Calito el 10 El Barbell, Anubi Kiss, DJ Pola 8, La Gótica, Gacy, y la Pebels Joe Rafa, el menor, y todos los menores de la maxi Nos fuimos Leo, 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 Leo El Bass, Nayo, Nayo, Panama Music, la chanting